La capacitación en los temas ambientales a pacientes y fundamentalmente a los prestadores de servicios de salud. En el ámbito de la Fiesta Nacional del Sol, también tuvo como temática la sustentabilidad. Logramos, o logró el Gobierno de San Juan, el Ministerio de Turismo y Cultura, el aporte de nuestra Secretaría, la certificación de normas internacionales de calidad, que nuestros chicos del Ministerio de Desarrollo Humano, también en las colonias, hayan trabajado con la temática de la protección del planeta, con la labor de todos los días, de todos los años, de esta estructura enorme de clubes ambientales escolares. En el Ministerio de Desarrollo Económico, también, con labores afinas. Puede ser la temática ambiental bordeada transversalmente desde el Estado provincial como política de Estado. Pero cuando nosotros invitamos a la construcción de este observatorio ambiental para articular los recursos humanos, para sumar los recursos materiales, y a partir de ahora, hoy lo que estamos haciendo es constituir este observatorio ambiental. Constituir este centro de monitoreo con la resolución de los cuatro ministros designando los representantes. ¿Qué van a hacer ellos? Van a hacer, primero, una evaluación general de todos los recursos, para hacer al asumatorio. Segundo, un plan estratégico de monitoreo que nos involucre a todos estos institutos que tenemos, laboratorios que están precisamente en cada ministerio. Y después, sumar como fortalecimiento a las universidades con todos sus institutos. Son casi 50 institutos que tenemos para hacer. Miren, cuando vemos tres personas, perdón, tres, cuatro institutos de estudiantes de la misma temática, y cuando observamos que es tan necesario que los organismos del Estado, los organismos, las universidades públicas, de gestión pública y de gestión privada, tengan, digamos, un entrelazamiento, yo creo que estamos, entre todos, construyendo puentes. Y creo que dejamos de lado los espacios individuales para transformar esto en un espacio plural y colectivo. Yo considero, les digo, que en muchos años a cargo del área ambiente, este quizás sea el principal logro. Gracias. Gracias.